Hola mis foros, bienvenidos a otro capítulo de Blacksat Vamos a seguir donde lo dejamos No me acuerdo si escogí lo mismo que la vez pasada Así que vamos a darle Tranquilícese, yo me encargo Tranquila, pero tranquila mujer A ver, voy a ver Ojalá Que simpático mi amigo Super simpático Ah, vaya a tener que ordenar Vaya, letras Uy la weona, no me gusta que me estés mirando Ándate Bien, no le gustan Se llevaron la pistola, ¿o no? No parece que al ladrón le interese la burocracia No es que lo dudase, pero queda claro que no venían a por dinero ¿Se han llevado algo de ahí? No Aunque Nada, el video recuperó la pistola del hospital Cuando entró a por su bolso en la habitación del hospital ¿Recuperó la pistola? Sí ¿No está? La volví a meter ahí No quiero repetir aquello Acusar a Sonia de mentir Desconfiar Creer en Sonia Lástima Se la han llevado Siento que ya no es muy lista Entonces no siento que podría llegar a ser culpable de algo Ahora, ¿por qué se llevarían algo con los trofeos? Bueno, eso es raro Bueno, pareciera que no hay más Se pone a fumar de telcito mío Te veo muy tranquila, guachita Puta Debía haberla inculpado, quizá ¡Epa! El bolso ¿Es suyo? Creo que es de la nueva limpiadora Mary no podía seguir aquí ¿Clarice Freeman? Sí ¿Ha sido ella? Clarice Freeman ¿Qué en putas es ella? ¡Eh! Te vi Ah, esa es la nueva Voy a subir Acá tiene que estar la señora ¡Iñora! ¡No te preocupes! ¡Vengo a salvarla! O no sé realmente qué vengo a hacer ¿Qué? Oh, vaya Oh, no Mataron a la señora No alcanzamos ni a escucharla ¡Oh, no! ¡Fuck you! ¿Qué es esa güeya? ¡No! Van a encontrar su... Las huellas, güeyón ¿Cómo se te ocurre tocarla? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ya Yo creo que él va a avisar a la policía Podría ser una herida de cuchillo El asesino se ensañó Algo más Algo más ¿Qué? A ver Puedo imaginarla Diciendo Cariño He encontrado trabajo Por fin Podremos vivir bien ¡Ah! Te estoy pasando película, güeyo ¿Qué otra güeya tengo que vivir? No No, pobrecita No Hice TP F por la chiquilla ¿Por qué se pone tan fuerte, güeyo? No lloro ni con su papá ¿Qué onda? ¿Loca? ¿Eres tú? ¿Y estás yo? Y váyase a casa de un amigo No vuelva a su piso Menos aquí Estoy Quedándome en casa de una amiga No he llegado a entrar en casa de mi madre Chale Se llama Choc Ah, Choc Chale Bueno, está bien Está bien ¿Tiene las llaves? Si el asesino no encontró aquí lo que buscaba Quizá también vaya allí Tal vez ya haya estado Chale Está fuerte la cosa, oye Bienvenida a toda la gente que está mirando Eh F por ella, sí Oye, que se está tardando en cargar ¿Qué onda? Ahí sí Gor Siempre tiene que aparecer el gor Por una vez tenía las llaves del piso Así que no tendría que usar mis ganzúas Ni Significa que hay alguien dentro Ese Vaca Tess La cerradura no parece forzada O sea que alguien vino Entró O sea que la chiquilla capaz que me está mintiendo Eh Black fantasy Ya Vaya Me encanta su música El arte del boxeo Arte sin duda Hay más de arte Hay más de arte en el baile de un boxeador que en ciertos cuadros modernos Parece que Dan ya había empezado a mudarse Eh Eh El doctor El doctor El doctor Me suena de algo Así que va que estamos con cosas Así que va que estamos con cosas Te voy a apagar la música Porque ya Está como un poco fuerte Así que la voy a apagar Ahí no se puede Chucha Bueno Bueno la caguemos Eh Vamos por acá Halo Bandejitas de avión para ver la tele sin haber cocinado antes Quién iba a imaginar que acabaríamos comiendo así Dan murió hace cuatro días y esa lechuga aún aguanta Ajá Está todo como muy bonito Alguien ha estado viviendo aquí Definitivamente tengo que andar con más cuidado Voy a tener que andar alerta más encima Ah Lo abriste de nuevo Pero weón No era eso Hay este gato Hay este gato ¿Qué voy a hacer con este gato? Sardinas Llevará unas pocas horas abierta Se nota que alguien estuvo aquí El panadero con el pan A ver Está bien bueno el rolón Contrato de venta de inmuebles Claro Ahora entiendo Cómo compró Dan El piso que iba a compartir con Mary Y en dos semanas Debe dejar el piso vacío Para los nuevos propietarios Los abrazos ¿Lo sabrá soñar? ¡Epa! Te vi Ah Para mí Hey Voy a revisar el último La zonita de por acá A ver A ver weasito Cuéntame tus secretos Epa Para mí Puta que tenía weas El viejo Y el Ahí está Al mirar al teléfono Me vino a la cabeza La contraseña semanal Del entramado de apuestas ilegales De Oleri Además de la recompensa Que me había dado Por encontrar a Yale Había conseguido Algo de dinero Pero sucio Tras pillar al águila Proxeneta Haciendo trampas Al póker ¿Qué daño podía hacer Una pequeña apuesta? ¿Apuesta? Llamar para apostar No ¿Qué daño podía hacer Solo del que no se ve? No Yo O sea Yo no soy de apuestas Así que Ñe El padre del El béisbol Tengo muchas cosas En las que pensar ¿Me pongo a pensar ahora O termino de revisar O termino de revisar el lugar? Por mientras Lo voy revisando Mientras que me contestan Ahí Vamos por acá primero Puta que hay cosas aquí Oye Podía Dan Permitirse un lujo así O solo quería Impresionar a Mary Las masculinidades Empieza en el trabajo Hola Ahora tenía la feminidad Empieza en la cocina O una cosa así Cabrón Hace mucho que este gato No mea Me estoy empezando a preocupar Por sus riñones No sé Ustedes Piensa Un malo sobre hielo Me ponen acá Y bueno Vamos a pensar Pensando desca Vamos a ver Oleri solo juega Sobre seguro Una lata de sardinas Vacía En casa del Dan La 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 Apostando A favor de Jane Y no le huele Obviamente Oleri guarda En un cajón Fotos románticas De Helen Moore Helen Moore A ver esa Con esa ¿No? Oh vaya Esta Parece claro Que el ladrón Pasó por aquí Y después Por el gimnasio Lo que probablemente Signifique Que no encontró Lo que buscaba aquí Damn Puedes juntar Cinco Me dice Uy Vamos que quiero Seguir pensando Conchetumare Espérate Latas De sardinas Es que raro Que yo siendo gato A ver Guarda en un cajón Fotos románticas De ella Solo juega a ganar Helen Moore Usa una Con una Con una Dedicatoria Amorosa Es esta Con Esta ¿No? Entonces es Esta Con esta Ajá Parece claro Que la pitillera Que usa Helen Moore Es un regalo De Oleri No No Me digas Oye Yapu Ajujuy Vamos a seguir Pensando Que tenemos Mucho que pensar Oye Este Este video Se va a llamar Pensando Y otras cosas Dice Las apuestas De Stone Como Claro Favorito De Jade Dice Que detesta Oleri Pero ella Dice Que lo detesta Por qué dice Que le detesta Si siguen Enamorados Que oculta Oculta Amoríos Amoríos A ver Dice El solo juega Sobre seguro El Aposto Mucho A el Sobre la mesa No Todo apunta A que Oleri Ha amañado El combate Entre Stone Y Gale Tom Me dice Lo de la sardina Ya voy Ya voy Vamos Él pone Los pies Sobre la mesa El asesino De Don Planificó Estrategia De forma Muy retorcida Suelta Las suelas De Jade No coinciden Con las huellas Del gimnasio A ver A ver Desapareció Tras El combate Cuando Jade Era niño ¿Quiénes son Las huellas De la pintura? Face Le remue La conciencia Porque Con 14 años Delató Alguien Que acabó Muerto A ver ¿Será esto Con la hueá De acá? ¿O no? ¿O no? Ah 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 ¿De el gimnasio? ¿Huellas? ¿Mujer? Ah Ah ¿Esto? ¡No! Lo estaba haciendo re bien Ya Este Desapareció Él Se siente mal Dice Que el guayo Es Intocable El asesino De Dom Puta Me cago en todo ¿Eh? Mejor de color Si voy a estar Bueno A ver Esto Las huellas Las huellas Ahora ¿Cuál será? Ah Dice Silveta Bla 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 ¿Quién son? No Son de Él Entiendo Tú dices lo de los pies Ahí Gracias